Esta tarde, mientras un estudiante de 16 años lucha por su vida y otros dos jóvenes están internados en condición estable en el hospital, las autoridades de Oregon han dado a conocer que la balacera de ayer que los dejó heridos en las afueras de una escuela preparatoria pudiera estar relacionada con rencillas entre pandillas rivales. Ya hay un arresto en conexión a este incidente y Galo Arellano nos tiene lo último sobre esta investigación. Un joven ha sido arrestado hoy sábado en conexión con el tiroteo que el viernes dejó varios estudiantes heridos cerca de un establecimiento educativo en Portland, Oregon. Existe la posibilidad de que el pistolero esté relacionado con pandillas, lo que todavía no está claro es si las víctimas también pertenecen a estos grupos, dijo el vocero del departamento de policía de Portland. El tiroteo ocurrió a las 12 y 15 del mediodía, muy cerca de la escuela Rosemary Anderson. Aparentemente todo comenzó con una discusión. Según los detectives, el pistolero es afroamericano y estaba acompañado por otros dos individuos, todos jóvenes aproximadamente de 20 años de edad. Después de que dos estudiantes mujeres y dos varones resultaron heridos de bala, los sospechosos escaparon de la escena. Al menos tres de las víctimas lograron ingresar al interior de la escuela ensangrentados para pedir auxilio. Esta testigo asegura que vio como uno de los heridos se tambaleaba agarrándose el estómago para luego caer al piso. El arresto se dio luego de que la policía detuvo un vehículo y en el interior encontraron un arma de fuego. El sospechoso arrestado es Lonzo Murphy, de 22 años de edad. Una de las víctimas de 16 años está en condición crítica y otros dos se recuperan. Mientras que en la escuela, los alumnos que se salvaron de las balas se recuperan del susto que este incidente les dejó. Bueno, todavía no se ha confirmado si el joven arrestado es el que disparó el arma de fuego o fue solo uno de los cómplices que escaparon luego del tiroteo. Mientras la policía investiga el caso, los familiares de los estudiantes heridos han mencionado que sus hijos no son pandilleros y que incluso acuden regularmente a la iglesia del barrio. Seguimos contigo, Arantz. Galo, gracias por esta información.